Es una de esas de sobres que encontré por allí en la cocina. Bueno, pero algo es algo, ¿no? ¿Vale? Está bien buena, tiene. Tiene hasta buena sazón. Pero esta broma tendrá fecha de vencimiento porque como tiene tiempo allí... Bueno, porque nomás te engorda. ¿Qué pasa? ¿Por qué me estás mirando así? ¿El chorré? ¿La sopa? ¿Dónde? No, no. No. Lo que pasa es que... te ves tan bella cuando te ríes. Es fascinante. Será mejor que comas porque la sopa fría no sabe bien.